Música Ya pensé dos veces antes de que tú me lajues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y ver El hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y AMG En mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada aquella Quise empedarme para pensarte y resultaste estar ahí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras La víctima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!